¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí le presento Ahora Noticias Express. Como parte de las medidas para prevenir contagios de COVID-19, las instalaciones de la red estatal de radio y televisión fueron nuevamente sanitizadas. Un equipo especializado desinfectó los edificios de Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calculalpan. Con equipos de presurización manual, se realizó la nebulización en frío para descontaminar de manera masiva espacios como oficinas, cabinas de audio, estudios y equipos de radio, estudios, equipos de radio y televisión, sanitarios y vehículos oficiales. Los equipos que integran la Liga Estudiantil de Baloncesto de Tlaxcala reciben capacitación teórica a distancia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió a la población sobre anuncios a través de mensajería instantánea en el que se avisa de la supuesta erradicación del COVID-19. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que la pandemia de COVID-19 ha desnudado las desigualdades raciales y étnicas que existen en sociedades como la de Estados Unidos. Lo invitamos a continuar informado en la segunda emisión de Ahora Noticias en punto de las 3 de la tarde. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!